Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me está saturando Ojo de mi física Y deja mi cama cambiar Ya pensé en mi vida, equivocando en la mía No puedo más No puedo más No puedo más Por esta melodía, en tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más No puedo más No puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Tener contigo la noche loca Y besar tu boca Quiero estar contigo Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Tener contigo la noche loca Comprame la loca Se la va casando Una con la vida De un lado para el otro Y cantamos Tener contigo No sabes Tócate, aplastate y sentir la magia de todo Bailando, bailando, cuerpo en el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 ese fuego por dentro está enloqueciendo, me vas naturando Con tu física, tu clínica, con mi cara, con mi alma, suelta y tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu fantasía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar, bailar, vivir, tener una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, en el contigo, la noche loca Contrame la loca En Zedaya, mano arriba, de un lado para el otro, cantando con nosotros En Zedaya, mano arriba, de un lado para el otro, cantando con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!